¿Qué es el libro de la Garnacha Teatro? Nos pusimos, aportamos cada una en nuestra lista de ilustres mujeres y coincidimos en bastantes. ¿En cuáles coincidimos? En personajes, queríamos que el criterio fuera personajes que fueran conocidos, muy conocidos por el público en general y que tuviesen una fuerte personalidad dentro del contexto histórico, social o político que les tocó vivir. Personajes del peso de Cleopatra, de Teresa de Jesús, de Isabel de Baviera, es decir, de Sisi, Eva Perón, Margaret Thatcher, Catarina de Aragón, procedentes de distintos sectores de la política, del arte, del cine, de la moda. Y la última pieza, son las piezas que interpretan tres de las seis esposas de Enrique VIII, que esperan su turno en el juicio de la historia que va a jugar a su marido común y están esperando su turno para declarar jugando una partida de cartas. Es un homenaje, sí, porque todas, de alguna manera, son mujeres con un fuerte carácter, muy colajudas, habría que decir. Y, aunque hay algún personaje más, digamos, ligero o más tratado de una manera más, casi en plan comedia, no hago comedia, la gran mayoría de los homólogos son muy dramáticos y algunos trágicos, no? De vivencias que ocurrieron, es decir, en lo que dicen los personajes, es obra del autor, es ficticio, pero no hay ni un solo dato histórico, ni nada de lo que ellos cuentan que no haya sido. Eso sí que, entonces, a destacar que es historia, narrado, no? En trece monólogos que, al final, si se quiere, es, en cuanto al libro, se pueden considerar trece micro relatos o relatos breves narrados en primera persona o en segunda persona. Son monólogos que, además, el lector puede abrir el libro por el monólogo que quiera, no hay una continuidad, no? Es decir, es decir, si el libro por la mitad, por el fin, no te vas a perder nada, son capítulos independientes, historias cerradas, eh? Solo que había que ordenarlas de alguna manera, y, pues, el otro más lógico es el cronológico, eh? O sea, desde el libro, creo, patra, hasta matarizarse, están ordenados de acuerdo a su época, pero son, son independientes y se pueden leer independientemente.